Hola, creadores. Hoy vamos a revolucionar tu forma de crear contenido audiovisual. ¿Te imaginas hacer una película completa usando solo inteligencia artificial? Pues deja de imaginarlo porque hoy te voy a enseñar exactamente cómo hacerlo, paso a paso. No necesitas equipo costoso, actores o locaciones. Solo necesitas las herramientas que te voy a mostrar hoy. Y lo mejor de todo, al final del video podrás ver un cortometraje de 5 minutos que hemos creado usando exactamente las mismas herramientas de este tutorial. ¡Comencemos! El primer paso para cualquier gran película es un buen guión. Aquí es donde Cloud de 3.7 se convierte en nuestro mejor aliado. Cloud de 3.7 es una de las sillas conversacionales más potentes del mercado actual. Lo primero que hay que entender es que la calidad de lo que obtienes depende directamente de la calidad de tu prompt. No le pidas simplemente, escribe un guión. Sé específico. Mira este ejemplo. Pídele a Cloud de que adopte el estilo de tus directores favoritos. También puedes pedirle a Cloud que revise y mejore tu propio guión. Si ya tienes una idea pero necesitas pulirla, simplemente pégala y pídele sugerencias específicas. El último truco con Cloud es la iteración. No te quedes con el primer resultado. Refina tu prompt basado en lo que te gusta y lo que no del resultado anterior. Con nuestro guión listo, es hora de darle vida visual a nuestra historia. Empezaremos con Google Labs para crear las imágenes base de nuestras escenas. La clave para crear buenas imágenes con IA está en los prompts. No pidas simplemente personaje pensando. Sé extremadamente específico con la composición exacta, el estilo visual que buscas, la iluminación y atmósfera, referencias a artistas o películas similares. Ahora, para llevar nuestras imágenes al siguiente nivel, vamos a usar Fotor. Fotor es una herramienta increíblemente versátil para los creadores de contenido. No solo te permite crear imágenes con IA desde cero, sino que también ofrece funcionalidades avanzadas de edición. Lo que me encanta de Fotor es su simplicidad combinada con potencia. Puedes empezar con su generador de imágenes con IA, que es perfecto cuando necesitas algo específico que Google Labs no pudo crear exactamente como querías, pero donde Fotor realmente brilla es en sus capacidades de edición. Observen cómo puedo tomar esta imagen que creamos en Google Labs y transformarla completamente. Una función que uso constantemente es la eliminación de fondos. Es perfecta cuando necesitas aislar sujetos para luego colocarlos en diferentes escenarios. También podemos cambiar la cara de nuestros personajes, borrar objetos o reemplazarlos, expandir imágenes o mejorarlas con un solo clic. Otra función extraordinaria es la posibilidad de crear miniaturas para tus videos o diseños para tus redes sociales. Esto es especialmente útil para los creadores de contenido. Y no olvidemos sus filtros y efectos que pueden dar a nuestras imágenes ese toque cinematográfico profesional que buscamos. La versatilidad de Fotor realmente lo convierte en una herramienta esencial para cualquier creador de contenido, ya sea que estén haciendo un cortometraje como nosotros o simplemente necesiten gráficos impactantes para redes sociales o presentaciones. Con estas imágenes listas, tenemos los elementos visuales perfectos para nuestro proyecto. ¡Ahora viene la magia! Vamos a dar vida a nuestras imágenes estáticas con HILUI, una herramienta revolucionaria para crear animaciones a partir de imágenes fijas. Lo primero que vamos a hacer es importar las imágenes que creamos con Google Labs y Fotor. Lo que hace especial a HILUI es su capacidad para crear movimientos naturales y cinematográficos. Observen el modo de Movimiento de Cámara, que nos permite elegir exactamente cómo queremos que la cámara se mueva por nuestra imagen. Podemos hacer zoom in, zoom out, paneos, travelings. Prácticamente cualquier movimiento que un director de fotografía haría con una cámara real. Y así es como transformamos nuestras imágenes estáticas en secuencias cinematográficas dinámicas. Antes de continuar con nuestro proyecto, quiero hablarles sobre KISFAN, un recurso invaluable para cualquier creador digital. KISFAN ofrece claves de software legítimas a precios increíblemente accesibles. Si estás editando videos o trabajando con inteligencia artificial, necesitas un sistema operativo y software confiable. Tienen todo lo que necesitas. Windows, Office y muchas otras herramientas esenciales para creadores. Y lo mejor. Usando el código BK50, obtienes un 50% de descuento en todos los productos de la serie Windows. Y con el código BK62 consigues un increíble 62% de descuento en productos de Microsoft Office. El proceso es súper sencillo. Simplemente añades el producto al carrito, aplicas el código de descuento y pagas a través de PayPal o tarjeta de crédito. Las claves llegan inmediatamente a tu correo. Visita KISFAN. Haz clic en el enlace en la descripción para aprovechar estas ofertas increíbles. Tu estación de trabajo creativa te lo agradecerá. Continuando con nuestro proyecto, ahora vamos a dar voz a nuestros personajes usando Eleven Labs, la tecnología de síntesis de voz más avanzada actualmente disponible. Lo primero que necesitamos es seleccionar las voces adecuadas para nuestros personajes. Eleven Labs ofrece una biblioteca extensa de voces con diferentes tonos, acentos y estilos. Para conseguir la mejor calidad, hay algunos trucos fundamentales. Primero, la puntuación es crucial. Las pausas, énfasis y entonaciones dependen directamente de cómo está puntuado tu texto. También podemos ajustar la estabilidad y claridad de la voz. Un valor más alto de estabilidad produce una voz más consistente, mientras que un valor más bajo puede sonar más natural pero con ligeras variaciones. Además de las voces, necesitamos efectos de sonido y música. Para esto, utilizo bibliotecas de sonido libres de derechos y las mezclo con la banda sonora que también he generado con IA. Si todo lo que hemos visto hasta ahora te parece fascinante pero un poco técnico, tengo la solución perfecta para ti. Magic Light Magic Light es una plataforma revolucionaria diseñada específicamente para principiantes que quieren crear películas impresionantes sin necesidad de tener conocimientos técnicos avanzados. Lo que hace único a Magic Light es su enfoque todo en uno. Literalmente puedes pasar de una idea a una película completa en cuestión de minutos. Simplemente describes tu idea en lenguaje natural. Y la plataforma se encarga del resto. Genera el guión, crea las imágenes, las anima, añade voces y hasta selecciona la música perfecta para cada escena. La plataforma incluye miles de plantillas preconfiguradas para diferentes géneros cinematográficos. Visita Magic Light o encuentra el enlace en la descripción para empezar a crear tus propias películas con IA hoy mismo. Un elemento crucial para hacer que nuestros personajes se vean realmente vivos es la sincronización labial o lip sync. Para esto, utilizamos CleanGuy, una herramienta especializada en animar los labios de personajes para que coincidan perfectamente con el audio. CleanGuy es increíblemente sencillo de usar. Simplemente importamos los videos de personajes y los archivos de audio que creamos con Eleven Labs. Lo fascinante de CleanGuy es que analiza automáticamente los fonemas del audio y genera los movimientos labiales correspondientes con una precisión sorprendente. Una vez procesados todos nuestros clips, los exportamos y quedan listos para incorporarlos al montaje final. Si prefieres usar otra herramienta para el lip sync, también pueden hacerlo con Runway, como mostramos detalladamente en nuestro video anterior. Ambas opciones son excelentes, pero para este proyecto elegimos CleanGuy por su precio mucho más económico y la buena calidad de sus resultados. ¿Qué va a hacer? ¿Eat al enemigo hasta que se desvanezca? Ahora que tenemos todos los elementos de nuestro cortometraje, es hora de unirlos en el montaje final. Para esto uso un editor de video tradicional, pero el 90% del trabajo ya está hecho gracias a las herramientas de IA. Lo primero que hago es importar todas nuestras secuencias animadas que creamos con ILOI y ordenarlas según nuestro guión. Luego añado las pistas de audio, diálogos, narración, efectos de sonido y música. La belleza de trabajar con IA es que puedes generar múltiples versiones rápidamente. Y lo más importante, deja que tu creatividad fluya. La IA es una herramienta, pero tú eres el director. Y así, en menos de un día de trabajo, hemos creado un cortometraje completo utilizando exclusivamente herramientas de inteligencia artificial. Espero que este tutorial te haya inspirado a crear tus propios proyectos. Recuerda visitar los enlaces en la descripción para acceder a todas las herramientas que hemos utilizado hoy. Si te ha gustado este tutorial, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Y ahora, sin más preámbulos, os presento un cortometraje creado completamente con inteligencia artificial, siguiendo los pasos de este tutorial. Nos vemos en el próximo video de Baxter y Kramer. ¡Hasta pronto, creadores! ¡Hasta pronto, creadores! ¡Hasta pronto, creadores! la reina la compa la última vez que me llamaron el elegido terminé en una peda y desperté en un burro el reino siempre está en peligro y que me va a pagar o qué y si mi destino es seguir tragando nachos ah caray este es el casting para la nueva novela o qué what's he gonna do eat the enemy until they surrender tell us chosen one does your master plan involve a diet of doritos and red bull silenz perhaps perhaps his intellect is his weapon if we throw him at the enemy at least he'll make an impact we have no choice he is our last hope chale ni en el fifa me había sentido tan humillado me trajeron a ser el salvador o el plato fuerte de la carnita asada is it all over your majesty incredible the enemy has retreated what how they said seeing the chosen one was so depressing they lost the will to fight one of their generals started crying he said if that was the best we had the war wasn't worth it a toast to the chosen one aunque gordo soy el elegido pa defender el reino querido no me importa lo que digan el destino ya está decidido bueno mínimo esto le sirvió para aprender a animar no porque a mí no me sirvió ni madres los no 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 no